bueno amigos por aquí les presento la benelli trk 502 la motocicleta touring que está dando de qué hablar que monstruo de moto me perdona la expresión que moto tan monstruosa vamos a verla miren además ese doble freno de disco uno de los dos frenos de disco es abs tiene un frenado pero instantáneo para una respuesta así inmediata ya que la moto cuenta pues con un torque y una potencia muy alta y se necesita que pare pues lo más pronto posible la motocicleta es distribuida en colombia por autocomobility en su página oficial dice que la nueva trk 502 x tiene una apariencia atractiva que ha cambiado esta versión trail para crear una versión más desafiante con mayor estilo o probar ahí estamos viendo el detalle del stop las luces son todas completamente led aquí está un detalle del tablero análogo y digital con el que cuenta la motocicleta análogo para las revoluciones y digital pues para el resto del tablero de instrumentos de la motocicleta esta moto tiene una potencia máxima de 47.6 caballos de potencia a 8.500 revoluciones un torque máximo de 46 newton por metro a 6.000 revoluciones por minuto y un peso en seco de 199 kilos pues para hacer una 502 la verdad hay motos 200 que conozco de 168 kilos y el diseño agresivo digamos este color azul muy hermoso esta motocicleta esta motocicleta para el mes de marzo de 2022 vale 32 millones 999 mil sin incluir matrícula ni SOAT miren los el stop led que les estaba diciendo porque aclaró el precio para el mes porque de pronto el otro mes sube de precio y me dicen oiga pero julio cacé dijo otro precio y uno fue a preguntarle y está más cara o está barata es por la fluctuación del dólar por las dificultades que han habido con los contenedores por tantas variables entonces por eso es mejor aclarar el precio y estaban viendo la luz de rl de la moto los cortavientos la llanta delantera ring 19 y la suspensión frenos y escape son elevados lo que denota su carácter off-road en sus neumáticos mixtos ojo que es una moto con motor bicilíndrico ofrece muy buenas sensaciones de poder a partir de las 4000 revoluciones una correcta entrega de potencia y aceleración aquí está el amigo que está estrenando la motocicleta feliz imagínense estrenando un juguetico de estos la veneli trk 502 se posiciona como una moto trail con una muy buena relación de calidad y precios aquí inicia para el amigo un viaje de aventuras off-road en este segmento tan emocionante como es el trail